El mes de agosto se inicia con una película de acción pura y dura, hablo de Atómica. Y detrás de Atómica está nada más y nada menos que Sally Theron, una actriz fabulosa. A mí me parece una de las mejores de su generación y evidentemente todo un puntal en la actual industria cinematográfica americana. Atómica está basada, según parece, en un TVO que yo desconozco, pero me da exactamente igual. Entramos en una historia de Guerra Fría, en los años de Guerra Fría, con dobles espías, uno de ellos es asesinado y evidentemente entra en juego esta todoterreno, esta James Bond femenino, que va a ser este agente que tiene que descubrir a los malos malísimos y lo que es mejor para el espectador, pero para ella, encontrarse con verdaderos asesinos en su camino. ¿Es inmune a los golpes? No, pero es capaz de que por mucho que la peleen, seguir evidentemente o acarrear todas sus consecuencias y de paso cargarse al más pintado. Es una película dura en algunos momentos, fantásticamente hecha, fantásticamente interpretada y evidentemente muy, muy, muy entretenida. No se puede contar demasiado porque si no, de verdad que desvelaría la película, pero sí os puedo decir que Atómica es una película de género, una película a los que os guste el cine de acción, bien hecho, con argumento y con diálogos más o menos inteligentes. Así que eso, y a los que os gusten de las buenas bandas sonoras, también están presentes en Atómica. Totalmente recomendable, con lo cual la apruebo con un notable y le doy un 7.